¡Bienvenido a este carrusel de emociones que se llama Hinchapelotas! ¿Cómo estás querido Pablo? Perfecto, perfecto. Estoy acá desde la mañana temprano. Es verdad, estás desde la mañana temprano. Bueno, ya Pablo es como si fuera su casa, por suerte, porque no nos hemos excluido de las inundaciones. Han entrado alguna que otra gotera y Pablo estuvo ahí atento. Bastantes goteras. Mucha gente lamentablemente afectada. No, terrible temporal, terrible temporal. En la localidad 9 de Julio hasta hubo huracán. Vos, Sergio, ¿cómo lo viviste? No, en realidad no fue grande para mí, porque en realidad llovió, estaba... O sea, Chacarita, por suerte, no se inunda. Gracias a Dios. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Y a uno que creo que le cayó la tintura en la cabeza, el agua en la cabeza, es el Chapa. Mirá, Diego Aronmán. ¡Esa! Mirá, el Chapa. El micrófono, Sergio. ¿Qué micrófono? No se escucha. ¿Qué? ¿Se lo habilite él? Ah, perdón, le tengo que... Es un pelotudo, señores. No es micrófono. Es el canal, me tenés que decir. Que habilite el canal de él. Claro, ahí está, está habilitado. ¿Está habilitado? Ahí está, ¿me escuchás? Claro, me dice micrófono. Yo digo, ¿qué micrófono? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Escuchame. ¿Cuándo te tiraste la tintura? ¿Cuándo? ¿El viernes? La tintura, el sábado por la noche. ¿Qué fuiste? ¿A Fígaro? Eh, no, no. ¿No fuiste a Fígaro? La hice a un familiar de mi novia, que se tiriste, y bueno. Ah, mirá. No tuve el medio turno. Y le mandaron cumbia, bueno, le usaron de rata. Le mandamos cumbia. Para que te hayan usado rata, experimento, te quedó bastante bien, ¿eh? ¿Viste? Quedó muy bien, quedó muy bien, chapa. Bueno, escúchame, vamos a meternos con el fútbol. Con el fútbol. Ayer el argentino ganó 3 a 0. Es una fiesta. El gran equipo de Pablo Obede. ¡Ah! ¡Vendido! ¡Vendido! No, está muy bien. Yo lo escuché decir una vez, si gana todos los partidos, lo vamos a bancar. Bueno, está bien. ¿Qué opinás del grupo de la Sudamericana? Otro algo en Corinthians. Sí. Me hablaba a mí igual, ¿no? No le hablaba. Porque él pensó que le hablabas a Boca, ¿no? Y bueno, también está. ¡Ah, sí! Pensó que le hablabas a Boca. Pensé que estaba hablando de Boca-Corinthians. Bueno, a los brasileños le ganamos seguro nosotros. Nacional de Paraguay también. ¿Y después cuál es el otro? Y el otro ya lo tenía y no me acuerdo ahora. Bueno. Sí, el otro era Corinthians y dos accesibles, digamos. Sí, uno real. Es más difícil Corinthians para ustedes. Genial, pero tiene muchas posibilidades de pasar. Sí, sí. Sí, el tema es que tiene la complicada que es la octava. Tenía que pasar primero. Para pasar tenés que ser primero. Tenés que ser primero. Ah, siempre tenés que ser primero. Si sos segundo tenés que jugar contra los que vienen de los Libertadores. El tercero. El tercero de Libertadores. Exactamente. Mirá vos, mirá vos. No pasó eso y jugamos a Libertadores y quedamos fuera. ¿Con qué partido vamos a arrancar? Dale. Metámonos. Con el único que me pasó. Con de Riesta Independiente. Que salió... Sí, ahora empezó la... ...Riesta. Ah, acá virita todo. Claro, me lo puso en un grupo. Ahora que empezó a ganar Riestra es Picantón el equipo. Picantón, Picantón. Sí, bueno, ganó dos partidos. Después vuelve a perder. Ah, que tira ganó. Seguramente, seguramente. Ahí estábamos con Riesta Independiente. Ahí va. Ahí comenzaba. Una victoria sorpresiva, vamos a decir, ¿no? Frente al rojo. De Carlitos. Sí, y acá no hubo polémica, por lo que me han dicho. No, no, no. Fue partido limpio. ¿Qué? Así que... Ya que venía arrastrando la polémica Independiente Barracas. Claro. Yo pensé que como lo vienen cagando a Tevez por los dichos de... ...contra la AFA. Sí, de Vilán. Eso, sí, sí. Y con Riesta, viste, yo pensé que le iban a cagar, pero bueno. No. Bien, ahí estamos viendo el partido. Están viendo todos, ¿no? Y suspendido... El estadio único del partido Riestra. Bueno, ahora no. Ahora no. Porque metiste el dedo en el ojete. Venías bien. Preguntaste, hinchó las pelotas. Veníamos bien y cagó la línea en el que íbamos. Sí. Perdón, perdón. Alguien me tiene que avisar si estamos saliendo bien por YouTube. A ver si alguno... A ver. A ver. Acá me marca que estamos saliendo en vivo por YouTube. Muy bien. Estamos en vivo. Con conexión excelente. Ah. Pero las imágenes a mí no me llegan. A mí tampoco, pero ya vas a ir, porque siempre tarda. ¿Usted dice? Sí. Está suspendido el partido de San Lorenzo hoy, Cruz. Nuevamente. Por subió. Otro partido. Queda pendiente. Lo gracioso de todo es que esto era... Pendiente de la fecha nueve. Exactamente. Bueno. Al final iban a poner también el partido de Boca Estudiante. Menos mal porque lo hubiesen suspendido, porque el Estudiante era... Está inundado completamente el estadio. Y la verdad que eso que dijimos que era culpa de los jugadores de Boca. Bueno. Los jugadores de Boca siempre quisieron parar, pero en un momento obviamente dijeron, bueno, el pibe está bien, dale, vamos a seguir jugando. Nunca dijeron eso. Nunca dijeron absolutamente en todas las cámaras figura que todo el tiempo estaba diciendo... No era... ¿Vamos a jugar? Nunca dijo, nunca dijo vamos a jugar. Le preguntó, ¿está bien el pibe? Nada más. Eso fue... Perdón que se rompa. La transmisión en vivo está sin conexión, dice. Acá en YouTube. ¿Ah, sí? Sí. La transmisión en vivo está sin conexión. A ver, entonces... La transmisión en vivo inactiva. Inactiva. Bien. Bien. Tenemos que ver qué es lo que sucede porque volvemos a comenzar contra el software de la transmisión para la vista previa, ¿no? A ver. Y si no, comenzamos todo de vuelta porque si no estamos en vivo por YouTube... Contra otro partido, sí. Pasa lo otro. No, no, no. Si no estamos, no hay nada en vivo. Claro, claro, claro. Igual estamos grabando. Si no está ahí otro partido grabando, después lo sube. Sí. Eso sí. Sí. Sí grabamos. Ok, esperen un segundito, total. No hay apuro, va. O lo mejor sí, no sé. No, no hay, no hay. Ahí estamos tratando de reiniciar la transmisión. Para poder... Y si no vamos a hacer algo, miren, mucho mejor. Vamos a entrar. Ahí, pim, pum, pam. Esta la sacamos. Y entramos. Y combina, Pablo, entonces, el grupo de boca. Eso. No, la verdad es que Nifunifá tiene su complejidad por fortaleza, pero después... Sí, lo único es fortaleza, ¿no? Después tienen dos equipos que... Dicen que el Nacional de Potosí es el Bayern Múnich de Bolivia. Sí. Bueno. Yo diría que está juntando con el River Trucho y con el Boca Trucho. Sí. Porque tanto Potosí que tiene todo, hasta el escudo es muy parecido a River y el otro también a Boca. Entonces, como juega contra el River Trucho y el Boca Trucho. Bueno, Riestra Independiente, que había salido 1 a 0, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos de vuelta las imágenes? ¿Quieren ver de vuelta las imágenes o pasamos al próximo? No, poné el otro ya. Poné el otro, dale. Atletico de Tucumán e Independiente de Rivadavia de Mendoza. Vamos a ir pasando al otro atlético de Tucumán e Independiente de Rivadavia de Mendoza. 2 a 2, ahí. ¿2 a 2? Sí. Para eso. Partidas. Ahí salían los equipos a la cancha, se saludan. Uno de los mejores partidos. Por día. Sí, 2 a 2. El Colorado Saba. El Colorado Saba. Bueno. Ahí intentaba Atlético. Atlético de Tucumán, el decano. Este era el partido por el descenso. ¿Ah, sí? Falta Tigre también ahí. Pero no estamos en la misma zona. Uy, golazo. La costa. ¿Qué golazo? Lloro Macosta. Minuto 18. Zapatazo. A ver. Bomba de afuera del área. Ahí va. ¡Bomba! Encima el otro lo quiso bajar. Fue parecido al gol del de Blondel. Exacto. Para mí. Fue mejor igual el de Blondel. No, fue mucho mejor el de Blondel. Pero tiene su similitud. Bueno, cambió el River, muchachos. ¿Qué opinamos del campeón? Porque el campeón River. El campeón jugaba una copa. Dejate de joder una copa. Bueno, pero de gimnasia, de local. No, no, no. No, fue por estudiante. Y no fue de local. El supercampeón es la supercopa. Pero ¿salió campeón o no? Esperá. Listo, salió campeón. Pablo dijo que ganaba 2 a 1 estudiante. Terminó ganando River. Sí, ganó. Para mí iba a ganar River. ¿El campeonato? Este iba a ganar River. Para mí esta final. Ah. Pero no jugó con gimnasia. Con estudiante. Ay, Dios. ¿Hace cuánto que Gimnasia de la Plata no juega una final por algo? Lo único que festeja en los gimnasia es cuando ganan el clásico. ¿Pero a quién le ganó? A estudiantes de la Plata. Se les muere la suegra y lo festejan cada muerte de Odispo. ¿De local? De local, de visitante. No, ni local ni visitante. En una cancha de la fecha anterior. Pero la fecha anterior, ¿contra quién jugó? Sí, contra gimnasia. Y bueno. Estamos hablando de campeón. El campeonato que jugaron entre semana. La supercopa, la final. Más perdido que Turca en la Neblina. El perro en cancha de bocha. Lo que pasa es que estuve desconectado. Yo, discúlpeme. Discúlpeme. ¿Tú has tocado que había un golazo y se cortó? Pajín, Pajota, Pajerli. No, me voy mejor para... Pajaretti. ¿Qué hay golazo, está bien? Un golazo, un golazo. Me gustó más que el primer de Tucumán, ¿eh? ¿Quién lo convirtió? ¿Quién lo convirtió? Tuvo tanta suerte que la semana pasada... La semana pasada... ¡Uh, Abe Casis! Por fin hizo un gol el... Abe Casis. El jugador que cuando River estaba en la B. Del actor. Por fin hizo un gol. Abe Casis, cuando River estaba en la B. ¿Qué es Abe Casis? Casis. Escúcheme. Mire la suerte que usted... Mañana, ahora vamos a negociar a ver qué usted va a hacer en el asado. ¿Vio? Claro, porque tengo mucha suerte. No, no. ¿Qué va a... ¿A usted a qué va a hacer? Porque encima... Mañana va a haber un asado de chapelotas en la casa de Pablo, que la semana pasada no se pudo hacer, porque los papis se fueron un día después y no pudimos organizar el asado. Zeneri estaba en San Luis con la radio TV turística, con Fernando ahí, tet a tet, por no decir culo con culo. Espalda, espalda con espalda, estaban ahí ganando terreno y trabajando allá. Y no iba a venir al asado el señor. Claro, pero estuvo... Y ahora sí puedo ir. No, 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 no me diga que va a venir. Mire, escúcheme, a ver, el Chapa dijo que iba a traer algo de helado, usted, yo con Pablo me encargo del asado, la leña. La bebida. La bebida también. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Porque yo seguramente... No sé, a ver. Va a poner la comida. Presencia. Va a poner la comida. Y yo hago presencias en asados, suelo hacer eso. Bien, bien. Yo hago presencias en asados. Escúcheme, ¿sabe qué le podemos pedir a usted? A ver, dale, para que no me sea tan fácil, ¿no? Para que no le sea tan fácil, mínimo, que lave los platos. Sí, sí. Ah, pero eso, está bien. Es para vos sacarte la... Sí, mejor. Mirá que viene mi mujer, viene Jun, ya tenés un par, ¿eh? Sí, está todo bien. Yo lavo los platos, yo lavo los platos. Bien. Al otro día. Al otro día, encima, ¿te quieres quedar a dormir? Claro, mire. A comerse las sobras, ¿te quieres quedar? Claro, a desayunar el asado que sobró. Bueno, vamos a hacer asado a la leña encima. ¡Oh! Vamos a comprar leña mañana, no vamos a hacerlo con carbón. Ajá. Y vamos a comprar un costillar y... ¡Qué rico! ¿Pollito deshuesado les gusta? Sí, a mí me gusta el pollo como sea. Sí, va. Porque el pollito deshuesado... Tengo que hacer pollito deshuesado de pata y muslo. ¡Uh! No quiero hacer un pollo entero, sino que cada uno tenga un... Su pata y muslo deshuesada. Exacto. Un... Hay un tentempié, ¿viste? Ya estoy haciendo ayuno para mañana, mire. Espectacular. Así que, bueno, ya me está picando el bagre. Mirá, arranquemos otro partido. Me ha gustado mañana. Vamos con el siguiente, que es el partido de River. El partido de River, que jugó con Gimnasia. 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 Claro, del que yo me estaba refiriendo y que ustedes... Claro, pero estabas fuera... Estaban hablando de un partido que pasó hace mil años. Bueno, pantalla completa para ver. Ahí sale Armani. Está en el túnel. Bueno, y arrancaba el partido de esta manera. ¿El supercampeón? Ah, supercampeón. Arrancaba golpeando el River. Pero así se llama la super... Eh, supercampeón, sí. Creen que todavía son el más grande. Y vacío. Un vacío también me gusta, ¿eh? Epa, vacío. ¿Va a haber vísceras? Sí, va a haber también. Ah, qué bueno. Aguante las vísceras. ¿Cuántos somos dos al final? Siete. Y arrancaba Gimnasia ganando un a cero con este... Mirá, justo siete. ...gol de Domínguez. Qué grande. Ganaba el Gimnasia y después se lo terminaron... Dando vuelta. Y es que River se enojó y dijo, ¿cómo? Me va a ganar Gimnasia. Es más, tuviera culo lo de River. Porque venía jugando muy bien Gimnasia. Pero tres goles de culo, dice usted. Sí, cuando... Lo que pasa con River, cuando mete un gol, después se te viene... Lo que pasa es que yo me tropecé en la esquina cuando fui a buscar puchos y le cobraron penal al River. Por eso fue, ¿no? Claro. ¿Ganó River cuánto? ¿Dos a uno? Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno. Pero... Ahí viene el primer gol. Venía el primer gol. Prácticamente... Primer gol para el Pibes. Una vez que empezó a meter goles, ahí... Más o menos con el gol de Estudiantes. Se le empieza a venir Estudiantes como Bobo... De presionar el medio. Sigue hablando de Estudiantes usted. Entonces... Sigue hablando de Estudiantes. Las dos cosas. Porque está comparando los partidos. Ah, ah. Cuando vos retrocedés contra River y sí, te va a terminar ganando. No, no. No hay que esperarlo a River. No hay que esperarlo. Hay que atacarlo. Exactamente. Hay que... No, hay que presionar el medio. Presionando el medio le ganás. Bueno, y así terminaba el primer tiempo. Uno para cada parcialidad. Más que atacarlo es presionar el medio. Ganar el medio. La clave es esa. Y ahí... Hubiese sido otra victoria. Palsazo de Velazquez. Usted dice que tuvo culo porque Ignacia no cometió goles como este. Que se morfaba goles como ese. Ya viene el remate de González Pires. Parecía un golazo, sí. Pero... Rebotó en un defensor del logo. Y remate desviado y adentro. Y ya llevaban dos goles. Ni uno de Borja. O sea que no fue tan Borja de Pena. No, pero también... Nadia la quiso sacar y la metió. La quiso sacar a la cabeza. Y la metió. Sí, le pegó en el hombro. Deberían haber cobrado mano. Eso fue gol del defensor. Lindo gole. Bueno, igual si no la tocaban era gol igual, me parece. No, era gol de Colillo. Fini quitó el partido. Colillo ahí. Un defensor que haga un gol así. Se da cuenta... No tiene que pasar de por alto. Lo hace un defensor de otro equipo. Se da cuenta Negroto que River cuando quiere sin Borja también puede ganar. Sí, ponele. Se da cuenta Negroto. Se da cuenta. Ponele. A veces sí puede fallar. A veces puede meter los demás. Tampoco son mancos. Pero digamos que la gran mayoría de los goles lo viene haciendo Borja. En Colibrí. Sí, últimamente lo está visualizando Scaloni, ¿eh? Como le dije al Colibrí. Atento. Ah, re que es Ecuador. Atento a Scaloni, ¿eh? Re que está desilusionado, no puede. Y Martínez tampoco. No. El de Racing. No. Así que el único que queda es Gondú. Sí. El último fue. Pero nada, pertene a otros jugadores de Europa como por ejemplo... Garnacho. Garnacho. Bueno, Garnacho es más para el medio. Para Messi. Viste, para reemplazar a Messi. Ok. De hecho, ahora... Entonces sigue siendo el titular, el Laraña, Lautaro, suplente y después quién viene. Después está el... ¿Benereto o Higuaín? Cambiazo. Creo que el cambiazo, ¿no? No. ¿Cambiazo? Cambiazo, no, perdón. Simeone. Me equivoqué de... Ah, claro. Simeone. Sí, es verdad. Me equivoqué de... No le dieron. No le dieron. Excuador. Bueno, hago un corte y ya venimos con más hinchapelotas. Muy bien. Y con la música de la Bersuit. Exactamente. Perro, amor y explota. Vamos. Vamos. Sí. Ok. Ok.